Los voy a invitar a darnos un par de minutos para recordar nuestra experiencia con la evaluación, con este proceso de evaluación. Quizás desde que hemos estado en la escuela como estudiantes, o en la universidad, o en el instituto, acordemos cómo nos evaluaban, cómo nos sentíamos cuando nos evaluaban, para qué nos ayudaba la información que nos daba el maestro, o la evaluación que nos tomaba el profesor o la profesora. Quizás nos ayude a cerrar unos minutitos nuestros ojos, a ver, remontarnos a esas épocas, para algunos seguro hace poco, algunos un poquito más de años, sobre cómo era esa interacción que teníamos con este proceso de evaluación. A ver, seguro que muchos recordarán cuando estaban en la educación primaria, otros en secundaria, o quizás ya experiencias luego ya a nivel de su educación superior. Bien, seguro hay también esos compañeros, Marisol, Yulisa, Julio, ¿no? Entre todos los docentes que nos están acompañando, estamos recordando, a ver, si hemos tenido algunas experiencias positivas, quizás algunos no muy buenos recuerdos, sobre algún proceso de evaluación que hayamos nosotros experimentado. Bueno, entonces yo los voy a seguir invitando a seguir recordando un poco porque es muy importante que nosotros podamos explicitar aquellas experiencias que hemos tenido y también un poco revisar nuestras creencias en relación a la evaluación. Siempre es importante hacer este ejercicio de revisar nuestros esquemas de actuación sobre la evaluación y también en nuestro rol docente, también pensar para qué evaluamos, ¿no? Cómo hacemos este proceso. Quizás mantenemos algunas prácticas que hemos vivido en nuestra época de estudiantes o en los primeros años de nuestra práctica pedagógica. Quizás también ya estamos transitando hacia otras formas de evaluar o de concebir la evaluación. Entonces yo los invito a continuar haciendo este ejercicio de reflexión, siempre partiendo de esta auto-evaluación, de explicitar justamente nuestras experiencias y creencias, temores, dudas o pensar también aquellos desafíos que nos plantea evaluar y ahora más que nunca bajo este enfoque formativo y bajo el marco del enfoque por competencias, ¿no? Entonces hacer este ejercicio nos va a permitir de seguro ir generando mejoras continuas en nuestra práctica. Bueno, siguiente, por favor, en julio. Entonces, como les mencionaba, siempre preguntémonos cuáles son esas experiencias y esas creencias sobre la evaluación. Siguiente, por favor. Bien, también consideremos que la evaluación siempre ha estado en nuestra vida, siempre hemos evaluado, no solamente cuando hemos estado como estudiantes o como docentes, sino también en el día a día, ¿no? O sea, nosotros evaluamos, por ejemplo, antes de iniciar un viaje, antes, durante y al finalizar, por ejemplo, de realizar un viaje o realizar alguna actividad, un almuerzo, por ejemplo, familiar o algún evento, ¿no? Entonces siempre estamos evaluando constantemente. No es algo nuevo que ahora nos demande hacer, sino que siempre lo hacemos, ¿no? No solamente, como les menciono, en nuestro rol docente o como estudiante, sino en el día a día. Entonces, ¿qué nos plantea el currículo nacional? Nos plantea justamente volver a mirar este proceso de evaluación con otros ojos, ¿no? El pensar en cuál es el propósito de esta evaluación, cuándo tenemos que evaluar y cómo tenemos que hacer este proceso. ¿Qué tenemos que cambiar de cómo hemos venido nosotros realizando la evaluación? Entonces, vamos a iniciar justamente con este gran marco de la evaluación bajo el enfoque formativo, ¿no? Nosotros evaluamos bajo este enfoque para contar con información que nos permita plantear e implementar lo mejor, el mejor camino para ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus competencias, a desarrollarse de forma integral. Es por ello que tiene como centro al estudiante, ¿no? Su finalidad, por eso, no es solo la de certificar o calificar, sino principalmente contribuir con la formación integral de nuestros estudiantes. Por ello, nosotros recogemos información de ellos sobre sus logros, sus avances, dificultades en relación a las competencias, pero además sobre sus características, sus formas de aprender, sus niveles de autonomía, entre otras características que podamos ir identificando, así como aquellas barreras educativas que pueden irse dando y que tenemos que justamente brindar los apoyos para que no perjudique esto el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces vemos ahí en la diapositiva que hablamos de una evaluación para el aprendizaje, básicamente, pero también hay un aspecto de certificación que la trabajamos a través de la evaluación del aprendizaje, ¿no? Justamente esta información también la tienen en la normativa, la 094, que es la normativa sobre evaluación, que ustedes también pueden ahí revisar mayor detalle sobre esta denominación del para y del aprendizaje. Entonces, siempre, como les digo, la finalidad es ayudar al estudiante, tener información para tomar buenas decisiones. Entonces, realizamos una evaluación al inicio de un periodo, ya sea al inicio del año escolar, al inicio de un trimestre o quizás hasta al inicio o antes de empezar una unidad, ¿no? Para conocer el nivel de logro alcanzado por el estudiante, qué es lo que el estudiante sabe hacer en relación a la competencia. Y no solamente es lo que él ha logrado aprender el año anterior, sino toda la trayectoria, ¿no? Todo lo que él ha venido logrando, desarrollando a lo largo de los años. Y así vamos a poder nosotros identificar desde un inicio, ¿no? Aquellos saberes previos, qué fortalezas, qué dificultades, qué características, qué intereses tienen nuestros estudiantes, qué barreras educativas también existen. También nosotros durante el proceso de enseñanza-aprendizaje recogemos información. O sea, no solamente es que al inicio del año o al inicio de un periodo, sino constantemente, de manera permanente, recogemos información. Por ejemplo, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje estamos desarrollando una unidad didáctica y nos hemos planteado un propósito de aprendizaje y vamos evaluando cómo va el niño avanzando o el estudiante avanzando para lograr dicho propósito. Entonces, esa evaluación se da constantemente y tiene como finalidad retroalimentar justamente al estudiante para ayudarlo a progresar y lograr el propósito determinado. Y, bueno, también tenemos la evaluación al término de un periodo o en un momento determinado, ¿no? Que también podría ser al término de un proyecto, de un estudio de casos, es decir, de una unidad que hayamos trabajado. Generalmente, esta evaluación al término de un periodo es para certificar el nivel de logro alcanzado por el estudiante, ¿no? Justamente necesitamos, para poder evaluar, describir los desempeños correspondientes a cada nivel de logro, ¿no? Y para eso nos puede ayudar mucho este instrumento que ya conocemos, que es la rúbrica, ¿no? Y también es importante, unidad importante sobre esta evaluación al término de un periodo que no termina con la certificación o con la calificación o con la determinación del nivel de logro, ¿no? Sino que el docente, a partir de esta información, va a proyectar los propósitos para el nuevo periodo, va a retroalimentar procesos y también va a planificar. Bien, vemos entonces que durante el año escolar vamos a evaluar permanentemente, vamos a recoger información, la vamos a analizar justamente para tomar decisiones. Todo este proceso se tiene que dar en el marco del enfoque formativo de la evaluación, es decir, tanto la evaluación al inicio del periodo, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, al término de un periodo, todas tienen la finalidad de contribuir con brindar información para ayudar al estudiante a progresar en el desarrollo de sus competencias, para brindar justamente esta formación integral, ¿no? Entonces la evaluación va a tener una función de diagnosticar, de retroalimentar y posibilitar acciones para el progreso del aprendizaje de los estudiantes. Entonces, se requiere de algo importante considerar de trabajar de manera colegiada en el colegio, sobre todo cuando nosotros compartimos, hay un grupo de docentes, por ejemplo en el caso de secundaria, a cargo de un grupo de estudiantes, ¿no? Entonces se requiere mucho el trabajo colegiado, la coordinación, la organización, porque siempre hay que pensar en el estudiante, ¿no? No es que cada docente va a plantearnos forma de evaluar y más bien quizás hasta podemos sobrecargar al estudiante de actividades de evaluación, ¿no? Sino más bien tenemos que coordinar ese trabajo, por ejemplo, sobre todo en el caso de los profesores de secundaria, que son varios profesores a cargo de un grupo. Y otra idea importante a considerar sobre la evaluación en el marco del enfoque formativo, es que el docente es quien decide qué, cuándo y cómo va a evaluar, pero siempre pensando en contar con información, en obtener información oportuna y necesaria para acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Entonces es el docente el que toma decisiones, el que bajo ciertos criterios va a tener que decidir qué información tiene que recoger, cuándo lo va a hacer y cómo, ¿sí? Bien, nosotros le damos algunas orientaciones, pero al final la toma de decisiones es del docente. Bien, en este espacio que estamos compartiendo, nosotros vamos a enfatizar en la evaluación al inicio de un periodo. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor, Julio. Bien, entonces, después seguro vamos a poder en otros espacios, otros momentos, y también a través de las propuestas formativas que nos brinda la dirección de formación en servicio, poder ahondar en los otros momentos de evaluar, ¿no? O sea, ya sea durante el enseñanza-aprendizaje y al término de un periodo. En este caso vamos a centrarnos en la evaluación al inicio de un periodo, que tiene como propósito identificar justamente el nivel de logro alcanzado por los estudiantes, ¿no? Para conocer qué sabe hacer en relación a la competencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a trabajar la competencia, resuelve problemas de cantidad. ¿Qué sabe hacer este estudiante que está en quinto grado de primaria en relación a esa competencia, no? Y vamos a identificar justamente sus fortalezas, las dificultades que tiene en relación a la competencia, pero también vamos a recoger información importantísima sobre las características de los estudiantes, sus intereses y, como les mencionaba antes, estos obstáculos, estas barreras educativas que se pueden dar. Entonces, justamente es tener una mirada integral del estudiante, ¿no? No solamente vamos a recoger información de qué ha aprendido, qué aprendizajes ha logrado, sino también de todos estos aspectos que conforman, ¿no? Por ejemplo, sus habilidades socioemocionales, el contexto familiar, entre otra información importante para la toma de decisiones. Vamos a recoger información, como les mencionaba, entonces, de esos tres aspectos. Básicamente, recogemos información al inicio de un año escolar o al inicio de un periodo, ya sea un bimestre, un trimestre o una unidad. ¿Qué necesitamos nosotros los docentes para poder hacer este proceso? Bueno, necesitamos justamente, no solamente para este proceso, ¿no?, sino para todos los procesos pedagógicos, el comprender y conocer la competencia y sus niveles de desarrollo. Es decir, conocer los estándares de aprendizaje, saber qué es lo que se espera logren los estudiantes en determinados niveles, ¿no?, de progresión. Entonces, eso es muy importante, que nosotros podamos ir conociendo cada vez más, a mayor profundidad, la competencia, sus capacidades y los niveles de desarrollo del acto. Bien, justamente por eso utilizamos como referente para identificar lo que sabe hacer el estudiante en relación a la competencia, a los estándares de aprendizaje. Nosotros con el mapa, con todos los niveles de progresión, por ejemplo, de una competencia determinada, cuando recojamos la información de los estudiantes a través de diversos instrumentos, técnicas, vamos a poder hacer el contraste, ¿no?, de lo que hace el estudiante y lo que el currículo nos plantea, que justamente describe los estándares. Y ahí vamos a poder ir identificando qué es lo que hace el estudiante, en qué nivel, qué aspectos, por ejemplo, del nivel esperado ya logrado, o quizás demuestra ciertos desempeños de un nivel inferior o superior, ¿no? Entonces, nos va a ayudar justamente a identificar este nivel de logro, estos desempeños que demuestra el estudiante en relación a determinada competencia. Y como les mencionaba, podemos recoger información usando distintas fuentes, ¿no?, instrumentos, técnicas, que nos permitan identificar justamente este nivel de logro. Bien, siguiente, por favor. Bueno, entonces, nos vamos a centrar en este, estamos hablando de la evaluación de inicio de periodo, pero nos vamos a ubicar cuando iniciamos el año escolar, ¿no? Al inicio del año escolar, nosotros debemos recopilar información del año anterior, ¿no?, y también del periodo vacacional quizás, porque algunos estudiantes han llevado algunas actividades, a una carpeta de recuperación, y también al iniciar las clases. O sea, empezamos el año y recogemos información del año anterior, pero también habrá información que voy a tener que recoger ya cuando empiecen las clases y cuando ya empiece la interacción con los estudiantes, las primeras semanas de inicio, ¿no? Justamente ahí vamos a identificar qué información es la que necesitamos para complementar la que ya hemos ido recabando del año anterior, ¿no? Entonces es muy importante usar esa información que ya se ha ido produciendo en años anteriores, ¿no? Porque no empezamos de cero. Ese estudiante no empieza recién con nosotros, sino generalmente ya tiene una información previa. Sobre la información del año anterior, en relación a las competencias, ¿no? Podemos nosotros recoger información sobre los niveles de logro alcanzados, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ingresar al CEAGI, a los informes de progreso, y poder identificar justamente estos niveles de logro alcanzados en las competencias que se han desarrollado. Podría, por ejemplo, también recoger información sobre algunos conocimientos, habilidades, algunas capacidades que se han ido trabajando más o menos, o no se han llegado a trabajar, ¿no? Con la información que me den del año anterior, ya sea a través de una entrevista con la docente o el tutor del año anterior, o también revisando los informes, ¿no? Que se elaboran, estos informes pedagógicos que podemos tener a la mano. Bien, siguiente, por favor. Esta información que nosotros vamos a recopilar, que ya es información a nivel de conclusiones, o sea, no es que nosotros ahí vamos a ponernos a analizar evidencias, ¿no? Sino más bien ya es información procesada, ¿no? Conclusiones que ya nos están brindando de los años anteriores. Están registradas, pues, ya hacen informes o los recogemos a través de las entrevistas que podemos realizar con los docentes. Y tenemos que también registrar esa información para que nos sea de utilidad, ¿no? Recogemos esa información y la podemos registrar. Por ejemplo, podríamos hacer un gráfico en donde nosotros mapeemos el nivel de desarrollo de las competencias usando este mapa de calor, ¿no? Estos colores para ir identificando esos niveles y tener como un mapa general de cómo están nuestros estudiantes en relación a cada competencia y estas competencias asociadas a determinadas áreas, ¿no? Entonces, las formas de registro o los formatos que nosotros utilicemos pueden ser diversos. Lo importante es que este formato o este medio que utilicemos para registrar la información no sea de utilidad y sea práctico, ¿no? Para tenerlo a la mano y poder justamente tomar las decisiones que necesitamos tomar. Siguiente, por favor. Es así que, por ejemplo, también podríamos hacer estas matrices, ¿no? Entonces, de repente alguien quiere cosas mucho más específicas, más detalladas. Entonces, podríamos hacerlo por áreas, por capacidades, por competencias, no sé. Entonces, por estudiante. Entonces, el nivel de especificidad va a depender mucho de muchos factores, ¿no? Del tiempo, de la cantidad de información, del conocimiento que ya tengamos del estudiante. De repente es un grupo de estudiantes que yo ya he trabajado con ellos en algún aspecto, en algún momento. Entonces, ya cuento con información. Entonces, la forma, como les menciono, va a ser diversa, ¿no? Acá les ponemos algunos ejemplos de matrices que podríamos elaborar. Como les digo, va a depender también de los acuerdos que se lleguen a nivel institucional, ¿no? A nivel del colegio, qué acuerdos se han tomado para poder sistematizar la información que nosotros vamos recogiendo los estudiantes. Pero, ojo, no es para simplemente llenar la matriz y que quede simplemente registrada ahí la información, sino es para utilizar esa información para que nos sea de utilidad para tomar las decisiones siguientes. Bien. Siguiente, por favor, Julio. Gracias. Bueno. Entonces, dijimos esto es antes de esa información que estamos hablando, esa información del año anterior, ¿no? De los años anteriores que hemos recogido. Pero ya empezamos las clases, ya nos encontramos con nuestros estudiantes y habrá también, es una oportunidad para también recoger información sobre aquellos aspectos que de repente no tenemos mucha data, ¿no? Muchas conclusiones del año anterior. O yo quiero, pues, poner esta competencia, me parece que es muy importante o estas competencias son habilitadoras para otras y necesito saber cómo están con mayor detalle mis estudiantes en ello, ¿no? Entonces, voy a sumar a la información que ya me han brindado del año anterior, nueva información, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a justamente a identificar, primero a tomar decisiones sobre qué información, porque no es factible que de repente empecemos el año y le tomemos y evaluemos todas las competencias, ¿no? Porque son muchas competencias. Entonces, sobre todo, por ejemplo, si somos profesores de primaria, de inicial, que tenemos a cargo, pues, a todo el grupo y trabajamos todas las competencias. Entonces, es tomar decisiones sobre qué necesitamos, qué información adicional necesitamos para poder luego hacer la planificación anual, ¿no? Y también planificar las unidades, ¿no? que corresponda. Entonces, vamos entonces a diseñar una forma para recoger la información de aquellas competencias sobre las cuales nosotros requerimos mayor información. Como les menciono, por ejemplo, una competencia fundamental que necesitamos nosotros tener información es la competencia transversal gestionar su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros plantear ciertas acciones, actividades para poder recoger justamente información sobre esta competencia? Y quizás sobre otras que nosotros consideramos también necesarias, ¿no? Entonces, como les digo y les mencioné anteriormente, es importante siempre pensar en el estudiante, en no sobrecargar de actividades o situaciones que tenga que afrontar y, sino, más bien, ser muy estratégicos y ver cómo podemos recoger esa información necesaria para poder. Sabiendo que no es que se acabe aquí el recojo de información, sino que permanentemente vamos a seguir recogiendo información durante todo el proceso, ¿no? Entonces, no es que ahora tengo que todo ya tenerlo, sino, más bien, ¿qué es lo que, con qué empiezo, ¿no? Ah, esto es lo que necesito. Entonces, y voy a ir siguiendo ese recojo de información durante el año y, es más, voy a conocer aún mejor a mi estudiante porque vamos a estar en interacción constante, ¿no? En el día a día. En relación al recojo, por ejemplo, podemos plantear esas situaciones significativas, ¿no? Que sean interesantes, retadoras, complejas, que permita ver justamente el nivel de desarrollo de la competencia de los estudiantes. Y en distintos niveles de progresión, quizás, ¿no? O sea, que sea una situación que permita ello. Podemos también utilizar otras técnicas, por ejemplo, la observación, ¿no? Instrumentos como listas de cotejo, fichas de observación también. Va a depender mucho de la información que yo quiera obtener, el tipo de situación o de actividad que le voy a plantear a los chicos y el tipo de instrumento que voy a usar. Nosotros hemos elaborado, hace unos años, tenemos unos ejemplos de situaciones significativas para evaluar que se encuentran actualmente en Perueduca, en el Centro de Herramientas Pedagógicas. Ahí está el línea de acceso, el repositorio de Perueduca. Ahí ustedes pueden encontrar algunos ejemplos de estas situaciones significativas que nos pueden ayudar para recoger información del nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Bien. Bueno, entonces, hemos hablado un poco de recoger información al inicio del año escolar, con información del año anterior y información que voy a recoger en este momento que ya empiezo a interactuar con los estudiantes, en relación a las competencias. Ahora voy a dar el pase a Yulisa porque ella nos va un poco a precisar algunas ideas referidas sobre cómo recoger información sobre las características de los estudiantes y sobre las barreras educativas. ¿No? Información, como les decía, importante para poder justamente tomar decisiones pertinentes atendiendo la diversidad. Yulisa, por favor, adelante. Muchísimas gracias, Paola. Efectivamente, creo que es importante tener estos espacios para ir consolidando algunas acciones que ya venimos haciendo. Sabemos que ustedes, estimados docentes, ya realizan estas prácticas y es importante reforzar esa actividad, permitir analizar y hacer un proceso de planificación y análisis interno sobre mis prácticas pedagógicas. Y efectivamente, como decía Paola, si bien nosotros estamos enmarcados en un proceso de inicio del año escolar, ya estamos ya en marcha, recojo información sobre el desarrollo de las competencias y nos permiten saber el nivel de desarrollo de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero, sin embargo, también es importante tomar en cuenta otras fuentes de información. Como ustedes ven en pantalla, estas otras fuentes de información nos permiten a nosotros tener una mirada desde otros aspectos, ¿no? Desde el estado socioemocional del estudiante. Actualmente, la realidad del país nos invita a poder darle énfasis precisamente a cuál es el estado socioemocional en que se encuentra mi aula, mi región, ¿no? Desde esta demanda de poder contextualizar dónde se encuentra mi grupo. ¿Cuáles son los intereses y motivaciones, no? ¿Qué fuentes de información tengo para conocer los intereses y motivaciones del grupo al que estoy recibiendo? Y un aspecto importante, y sabemos todos, y eso creo que en la práctica lo hemos vivenciado, el contexto familiar y socioeconómico, ¿no? A veces, este tipo de aspectos termina siendo una barrera en algunos momentos dentro del desarrollo y el aprendizaje de nuestros estudiantes porque el contexto puede terminar afectando, ¿no? De manera positiva o también de manera negativa, ¿no? Entonces, ¿qué fuentes de información tengo al inicio del año escolar que me permitan conocer a mayor profundidad su contexto? Fortalezas y potencialidades, y creo que aquí un elemento clave es las altas expectativas que nosotros tenemos respecto a nuestro grupo. Realmente yo considero que mi grupo de estudiantes puede acceder, puede lograr el desarrollo de sus competencias. ¿Qué fortalezas y potencialidades he identificado en ese grupo? ¿Con qué fuentes tengo yo para poder ver cuál es ese nivel, no? La diversidad cultural y lingüística, si bien en algunos casos un aspecto importante respecto a la atención a la diversidad es el abanico de posibilidades, todas, todas positivas, respecto a tener una gran diversidad en el aula, pero sí es necesario hacer un énfasis, hacerle un zoom sobre qué tipo de diversidad tengo. De repente tengo un estudiante migrante que ha venido de otro país y está adaptándose a este sistema educativo, puedo tener un estudiante que en el aula habla quechua y todos hablamos castellano, es una posibilidad también. Esa diversidad que si bien enriquece el trabajo en grupo, es importante que nosotros sepamos y colocamos desde antes. Y otras características que son relevantes en la situación, en el espacio donde se encuentra la institución educativa, todas ellas forman parte de un proceso que nosotros ya realizamos como diversificación, la diversificación curricular anexado a poder identificar cuál es el contexto, cuál es la situación actual de nuestros estudiantes. ¿Y qué fuentes tenemos para eso? Uno, y que estoy segura que todos como docentes en algún momento lo hemos realizado, es el diálogo con el tutor y docente del grado anterior, ¿verdad? Nos damos un tiempo para poder conversar con el docente sobre el progreso de los estudiantes del grupo, ¿no? Saber información relevante sobre algunas características o quizás alguna barrera educativa que esté incluyendo que este grupo pueda aprender en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si en el caso del nivel inicial, ¿no? Si hay señales de alerta que me permitan a mí, desde el proceso de observación, considerar que hay alguna conducta inusual, hay alguna sospecha probablemente de un posible, de alguna posible demanda educativa, quizás hay una sospecha de discapacidad o algún tema relacionado a la salud, ¿no? Entonces, este diálogo con el docente me va a permitir tener esta información de primera mano, ¿no? Y quizás esto lo hemos venido realizando, ya lo tenemos en el trabajo, y es importante institucionalizarlo, es decir, que yo tenga un espacio donde poder registrar esa información. También está el informe psicopedagógico y el plan educativo personalizado, ¿no? Este plan educativo personalizado y tanto el informe psicopedagógico en la actualidad se brinda a estudiantes con discapacidad, talento y superdotación. Y está apoyado por un SANE en algunos casos, que es un servicio de apoyo educativo en la actualidad, ¿no? Esperamos en esta propuesta nueva respecto a educación inclusiva y atención a la diversidad que está enmarcado en la modificación del reglamento de la Ley General de Educación. En el 2021 hemos modificado nuestro reglamento respecto a educación inclusiva y ya se habla también de una atención a la diversidad pensada en otras poblaciones que también lo requieren, ¿no? Entonces, este informe psicopedagógico contiene los resultados de una evaluación psicopedagógica y nos permite conocer información sobre el proceso de avance y los apoyos que requiere este estudiante con discapacidad, ¿no? El plan educativo personalizado precisamente tiene esta posibilidad de conocer sus fortalezas, sus potencialidades, si es que requiere algún proceso de adaptación o algún proceso de apoyo individual. Es importante saber conocerlo, revisarlo también nos va a permitir a nosotros saber el estudiante que está recibiendo esta atención personalizada, cuáles van a ser los apoyos que va a recibir este año. El informe de tutoría, ¿no? O reportes de casos de atención y o derivación. Esto que también hemos venido trabajando a través de los años, conversando también con los tutores, nos va a permitir conocer el desempeño de los estudiantes, sus fortalezas, sus aspectos de mejora y también poder tener recomendaciones para el acompañamiento. Entonces, desde el recojo de información que se tiene del año anterior, tener reportes de casos específicos y sabemos que es un estudiante que ha pasado quizás por algún proceso de violencia o ha tenido algún caso de violencia que ha sido atendido en el aula o algunos otros casos que han sido reportados o derivados, también me permite tener información importante. Entonces, todas estas fuentes que han sido, que ustedes pueden ver en pantalla, me permite conocer toda esta diversidad de manera integral en mi aula, ¿no? Entonces, ¿por qué le hacemos énfasis? Es porque es probable que en este proceso se identifiquen algunas barreras educativas que están impidiendo que mis estudiantes puedan aprender en igualdad de condiciones. Si existen barreras, es probable que yo tenga que implementar apoyos educativos, que es justamente lo que vamos a hablar más adelante. Así que, con esto, vamos avanzando sobre el abanico de posibilidades respecto a fuentes de información. Ahora, es importante también saber al inicio del año escolar qué posibilidades hay de recoger información que nos permite identificar los niveles de logro, las características, las barreras, ¿no? Para poder a partir de ello planificar lo que espero en el año en base a esas necesidades, contar con información, diseñar lo que todos buscamos, ¿no? Diseñar un mejor camino para que logren avanzar en el desarrollo de las competencias en nuestro grupo. Entonces, aquí vamos a darle justamente el paso nuevamente a Paola, que nos va a dar recomendaciones y nos va a ilustrar sobre la evaluación al inicio de un periodo escolar. Adelante, Paola. Muchas gracias. Sí, no debemos considerar que solo al inicio del año, pues, debemos perder el corte de los estudiantes. La evaluación al inicio del periodo es ir recogiendo información sobre aquellas competencias, por ejemplo, que se van a trabajar en ese lapso de tiempo, es decir, en ese periodo, por ejemplo, en el bimestre o trimestre. ¿Sí? Entonces, generalmente a veces se ha concebido que la evaluación del inicio es solamente el inicio del año, ¿no? El inicio del año escolar, pero no es así, sino que, como les menciono, lo tendríamos que hacer en cada periodo, ¿no? En cada periodo, antes de empezar, poder recoger esa información. Muy bien. Entonces, aquí algunas ideas centrales en relación a ello, ¿no? Para recoger información sobre las competencias. Identifico, por ejemplo, las competencias, me ubico, voy a empezar el segundo bimestre, y identifico las competencias que se van a trabajar en ese periodo, ¿no? Reviso la planificación anual y ahí me voy a identificar justamente qué competencias son las que se van a trabajar en ese periodo. Y determino sobre cuáles requiero mayor información, sobre todas, sobre algunas de ellas, ¿no? Entonces, tomo esa decisión a ver qué información ya tengo, con qué cuento, qué considero que es lo más importante, y tomo esa decisión. Es decir, cuáles van a ser evaluadas. Como no partimos de cero, como les mencionaba antes, y no se termina el recojo de información solo al inicio de este periodo, podemos seleccionar las que consideremos básicas y necesarias. Pueden ser, por ejemplo, aquellas que son competencias base para lograr otros aprendizajes, como la lectura y la escritura. Si es que, por ejemplo, yo soy profesora de primaria, podría tomar esa decisión. Entre todas las competencias que vamos a trabajar en ese bimestre, voy a recoger información más al detalle sobre la competencia referida a la lectura y a la escritura, por ejemplo. Entonces, ahí viene justamente lo que les mencionaba de esas tomas de decisiones en base a lo que se necesita. Luego, hablamos del diseñar, justamente, cómo vamos a recoger esa información. ¿Qué situación le vamos a plantear a los estudiantes para que puedan justamente poner en juego las capacidades, las competencias y poder nosotros identificar qué es lo que ya sabe hacer en relación a la competencia. Entonces, también tendríamos ahí que identificar aquellas producciones, aquellos trabajos, actuaciones que nos brindarán evidencias del desarrollo de la competencia. Por ejemplo, yo podría decir, ah, hay matemáticas, voy a trabajar, resuelve problemas de cantidad. Entonces, voy a, referido a, en ese momento, al sistema de numeración decimal, a expresiones aditivas, multiplicativas con números naturales, por ejemplo. Entonces, estoy pensando en recogir información de los chicos que están hablando mucho de compras, ventas de productos, de tecnología. Entonces, podría generar alguna situación referida a la compra-venta de productos que implique justamente este conocimiento matemático y que puedan permitir movilizar todas las capacidades de la competencia, resuelve problemas de cantidad, ¿no? Que son traduce, usa estrategias, comunica, ¿no? Argumenta. Entonces, voy pensando en esas situaciones que, de repente, con una misma situación puedo arreglar información no solamente de una competencia, quizás de más de una competencia y, es más, hasta asociadas a distintas áreas, ¿no? Va a depender mucho de la situación. No es forzar la situación para que todas entren allí, ¿no? Evaluar todas, sino más bien nosotros con esa decisión que tomemos, digamos, no, yo quiero evaluar esto y para eso voy a usar esta o cual, o voy a plantear esta o cual situación, ¿no? O actividad. Como les mencionaba anteriormente, podemos encontrar ejemplos de situaciones significativas en Pereduca, en el repositorio denominado Centro de Herramientas Pedagógicas. Bien, vamos a obtener la evidencia de aprendizaje a través de diversas técnicas e instrumentos. Por ejemplo, también podríamos realizar la observación directa o indirecta, usar los aniversarios, entrevistas, pruebas escritas, portafolios, etcétera, ¿no? Bien, vamos a recopilar esa información. Ya a los chicos se les ha planteado la situación, ellos han puesto en juego todo lo que saben, todo lo que han ido aprendiendo y nosotros vamos a recopilar justamente aquellas producciones, las actuaciones que consideramos potentes para poder obtener información y las vamos a analizar, ¿no? Teniendo como referente los estándares, porque ahí vamos a ver justamente diversos niveles de progresión, ¿no? Entonces, cuando yo tenga una evidencia del estudiante voy a poder analizar y comparar, ¿no? A ver en qué es lo que hace en relación a la competencia, en qué nivel está, qué desempeño demuestra quizás de un nivel determinado o de otro, ¿no? Entonces, los estándares son como una gran exerrúbrica, ¿no? Que nos presenta justamente esos criterios con los que nosotros podemos identificar en qué nivel de logro está el estudiante o el nivel de logro alcanzado. Y también aquellas dificultades o fortalezas que tenga en relación a una capacidad, combinación de capacidades o de la competencia. Bien, luego de nosotros hacer el análisis, bueno, también tenemos que registrar la información. Siempre es bueno que la información, pues, no quede así suelta, ¿no? Sino más bien que nosotros podamos ir sistematizando, organizando para poder contar con esa información. Esto es un poco el proceso para trabajar o recoger información al inicio de un periodo en relación a las competencias. Igual ahora le voy a dar el pase a Yulisa para que nos detalle un poco más cómo hacer este proceso. ¿También lo tenemos que hacer o no, Yulisa, en relación a recoger información sobre las características de los chicos, las barreras educativas, al iniciar cada periodo? ¿Tengo que hacer eso? A ver si tú nos puedes dar algunas luces al respecto. Gracias, Yulisa. Muchísimas gracias, Paola. Mira, efectivamente, ¿no? Creo que nos ha quedado claro, como tú bien decías, este proceso no es estático, ¿no? No es solamente al inicio de un periodo, dependiendo de la modalidad de la institución educativa, sino es cíclico, ¿no? Es de ida y vuelta, ¿no? Esto me permite no quedarme solo con una información, sino también me permite volver a regresar a la información inicial. Y como también lo decía Paola, ¿no? Esto no es lo único. Es decir, que yo tengo una sola vez para recoger información, esa fue la temporalidad para recoger información, y si acabó, ya no vuelvo a hacerlo, no. El objetivo, precisamente, de poder tener esta evaluación nos permite hacerlo de manera cíclica, de manera retroalimentaria, ¿no? De poder hacerlo de manera continua, ¿no? Y no quedarnos solamente en procesos estáticos. Sabemos ya que la evaluación nos permite, y tiene esas posibilidades, ese beneficio, este proceso nos permite a nosotros ir y regresar siempre bajo una mirada de acompañamiento. Entonces, efectivamente, sí, existen otras fuentes de información. Ya cuando hablamos del inicio o durante un periodo, sí, efectivamente. Y una de ellas, que es importante que hoy, estimado docente, lo podamos conocer, es la herramienta de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo. Esta herramienta, que tiene como título el kit de bienestar socioemocional, quizás algunos docentes ya lo han escuchado, es una colección de recursos pedagógicos que, precisamente, constituyen la posibilidad de recoger información sobre el estado de las habilidades socioemocionales y los factores de riesgo de estudiantes de la educación básica regular. Viene acompañado de un programa formativo, ¿correcto? Para que los estudiantes puedan responder a esta información. Este kit está compuesto de 13 habilidades socioemocionales que se alinean al currículo nacional y también factores de riesgo por cada ciclo de la educación básica regular. Entre las habilidades socioemocionales que se trabajan, se encuentra la resolución de conflictos, la toma de decisiones, la conciencia social, la empatía y la autocuidado, entre muchas de ellas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta información es sumamente valiosa, ¿no? Porque le va a poder conocer el estado de desarrollo de estas 13 habilidades socioemocionales. En el caso de los factores de riesgo, que también es una información importante, se incluyen aspectos relacionados a la violencia escolar, el trabajo infantil, el ausentismo, las dificultades para mantener la concentración. El kit se encuentra actualmente en la web de Perú Educa y en la web de Tutoría también. Es el kit que ya se está implementando desde el año pasado y está para iniciar primaria y secundaria. Así que, estimados docentes, los invitamos a que puedan acceder también al kit. Otro de los aspectos, como lo hemos mencionado, líneas arriba, es nuevamente el informe psicopedagógico y plan educativo personalizado, pero ya no pensando en los del año anterior, sino pensando ahora que el mismo estudiante va a poder esta vez recibir nuevamente, tener un informe psicopedagógico, ¿no? Y un plan educativo personalizado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué evidencias, qué información tengo, con qué información puedo elaborar a este estudiante que hoy requiere una atención personalizada para poder elaborar el plan educativo personalizado? Tendré que realizar otras acciones específicamente con este estudiante porque él requiere una atención individual. Entonces, aquí es una información valiosa, consta de entrevistas, de encuestas, ¿no? De reuniones individuales con el estudiante, con las familias. Otro de los aspectos, y creo que aquí también todos hemos estado en algún momento en este proceso, son las entrevistas, las entrevistas o encuestas con familias y estudiantes, ¿no? En algunos casos dentro del área de tutoría y orientación educativa, lo hemos venido realizando ya de manera sistemática, ¿no? A través de la tutoría individual. Pero estas entrevistas y encuestas también se pueden hacer institucionalizadas. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina. Pero antes de eso, estas entrevistas también, como les decía, pueden ser institucionalizadas a través de con qué grupo voy a iniciar a conocer cuáles son estas otras áreas. Ya está en el aula, ya estoy con ellos y estoy evidenciando que algunas requieren mayor atención. Algunos estudiantes o algunas estudiantes requieren mayor atención. Entonces voy a implementar un proceso de entrevistas para poder tener otra fuente, ¿no? Que no sea netamente lo que yo puedo observar. Esta observación de interacciones en distintos espacios y momentos también representa una fuente de información. Estos distintos espacios y momentos pueden ser los espacios de descanso, los espacios de cambio de área, ¿no? Estos espacios a la entrada y a la salida de la institución. Incluso los espacios que se dan alrededor del aula cuando ellos se encuentran en el patio o cuando se encuentran interactuando con otros grupos. Estas observaciones también son valiosas y guardan una riqueza especial. Porque el docente puede también tener un proceso de reflexión y análisis y una información que le va a permitir, en este proceso de mejora del diseño y la planificación, qué aspectos puedo considerar, ¿no? Quizás sea de algún estudiante, que vemos que en el patio tiene algún tema de alguna demanda relacionada a su interacción social. Entonces es probable que eso también lo tenga que trabajar en el aula. Siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando hablamos de fuentes de información, queríamos mostrarles una encuesta, ¿no? Que puede ser una posibilidad, ojo, no quiere decir que es la única. Pero ahora que tenemos las posibilidades en algunas instituciones y algunos docentes de poder conectarse virtualmente, bueno, eso es lo beneficioso que nos ha traído el proceso de pandemia, que nos hemos podido conectar virtualmente de manera más intensa con las familias. Estas encuestas, por ejemplo, en encuestas virtuales, me permiten tener información de primera mano. Bueno, claro, es una encuesta, ¿no? Que lo hace de manera virtual, no sabemos la veracidad que puede tener, pero sin embargo, me da información, me puede arrojar información a primera mano, ¿no? Y de manera grupal, de todo el aula, ¿no? Y luego ya yo puedo ir planificando procesos de entrevistas, según lo que yo voy viendo, observando, y van requintentos. Siguiente lámina, por favor. Otro de los aspectos, y queríamos aquí darles algunas luces básicas sobre la identificación de barreras y apoyos. ¿Por qué digo luces básicas y aspectos generales? Porque, sin embargo, este proceso de identificación de barreras y apoyos requiere mayor tiempo de poder compartir, de poder fortalecer las capacidades respecto a este proceso. Entonces, queremos darle básicamente de manera general. Cuando les dije que el Decreto Supremo 007-2021 modifica el reglamento de la Ley General de Educación en materia de educación inclusiva, también significaba la inclusión de nuevos términos cuando hablamos de inclusión. Y uno de ellos son las barreras educativas y los apoyos educativos. Entonces, ¿qué son las barreras educativas y cuál es su relación dentro del proceso de evaluación? Las barreras educativas son los obstáculos temporales o permanentes que puede experimentar un estudiante durante su trayectoria educativa. Están impidiendo que el estudiante pueda aprender en igualdad de condiciones y puede estar en cualquier proceso. Puede ser de cualquier nivel, en cualquier grado, durante toda su trayectoria. Y afecta, ¿correcto?, con mayor incidencia en estudiantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por discapacidad, por, no sé, porque pertenecen, porque hablan otro idioma, ¿no?, por contexto social, porque es un migrante, porque en algunos casos por género también, ¿no? Entonces, cuando hay mayor vulnerabilidad, hay mayor probabilidad de la existencia de una barrera educativa. Recuerden que la barrera educativa no está en el estudiante. La barrera se encuentra en el contexto educativo. Por lo tanto, la pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿existe actualmente una barrera educativa en el aula, en mi proceso de evaluación, de planificación, de desarrollo de las competencias, que está impidiendo a que mis estudiantes puedan aprender en igualdad de condiciones? ¿Cuáles son esos tipos de barreras? Son varios, vamos a, acá ustedes las pueden ver de manera muy general, de accesibilidad, que están referidas básicamente a que el estudiante pueda impedir, que pueda acceder a nivel físico o comunicacional. Esta barrera de accesibilidad es la primera que debe ser levantada. Si el estudiante no puede acceder en igualdad de condiciones, no puede, no, 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 es, eh, iríamos en contra de su derecho, ¿no?, si él no se puede comunicar o no puede acceder. Las barreras actitudinales, y lo vemos mucho, ¿no?, discriminación, bajas expectativas, estereotipos, estigmas, ¿no?, lo hemos visto mucho en nuestra práctica. Las barreras curriculares y didácticas están referidas al proceso ya del desarrollo de las competencias, que también nos permite analizar qué tipo de barreras existen actualmente en mi currícula y mi didáctica, que está impidiendo que pueda aprender en igualdad de condiciones. Las organizacionales relacionadas a las políticas, normas, formas de gestionar la escuela. Muy bien, la barrera, como decíamos, es el obstáculo. Entonces, ¿cuál es la solución, no?, para no quedarnos solo en el obstáculo o la dificultad? La solución son los apoyos educativos, así de concreto. ¿Qué son los apoyos? Son un conjunto flexible, amplio, de medidas, acciones y recursos que favorecen que estas instituciones educativas superen estas barreras. Al igual que las barreras, los apoyos educativos son diversos. Cuando hablamos de apoyos educativos, podemos pensar en aquellos institucionalizados, es decir, que se van a dar dentro de toda la institución educativa, o apoyos educativos personalizados para un estudiante. El objetivo de un apoyo es que al ser institucionalizado, disminuyamos la cantidad de apoyos personalizados, ¿no? Porque no vamos a poder atender personalizadamente a cada uno dándole sus apoyos específicos. Pero si nosotros comenzamos a hablar de apoyos institucionalizados, vamos a poder disminuir eso. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, los apoyos organizacionales referidas a acciones que me permitan mejorar mis procesos dentro del aula, dentro de la institución. Los socioemocionales relacionados al acompañamiento al estudiante, uno de los espacios, digamos, propicios a la tutoría y la orientación educativa. De acondicionamiento de espacios, ¿no? Para que ellos puedan participar, puedan desplazarse en igualdad de condiciones, de materiales, inmobiliarios, sistemas de comunicación, agentes educativos. Y aquí me quiero solamente unos segundos para explicarles. Cuando hablamos de apoyos educativos en agentes educativos, son unos servicios que actualmente existen, que hoy existen, sane. Y en este cambio de normativa se habla de un nuevo servicio de apoyo, servicio de apoyo educativo externo e interno, que se debe comenzar a implementar en los siguientes años. Y los apoyos educativos pedagógicos. Siguiente lámina, por favor, porque la siguiente lámina nosotros vamos a poder ver ejemplos, ¿no? Que es un poco para situarnos. Cuando hablamos de barreras y apoyos educativos. Ustedes ven en pantalla un cuadro de doble entrada, donde vemos por un lado el listado de barreras y cuáles son esas posibles barreras. Por ejemplo, accesibilidad, lo que les decía, el acceso a la institución educativa, a la infraestructura y a la comunicación. Por ejemplo, si existe una barrera relacionada a accesibilidad como falta de acceso físico, ¿cuál sería el apoyo? El acondicionamiento de este espacio, ¿verdad? Si sea una adaptación de la puerta, la construcción de la rampa, etc. Por ejemplo, otra barrera, no se puede comunicar oralmente con el estudiante, ¿no? Porque tiene una discapacidad. Entonces, ¿cuál sería el apoyo? El sistema de comunicación. En este caso, la presencia de un intérprete de lengua de señas peruanas. Pero también, como decíamos, por ejemplo, si habla quechua, hay que hacer un proceso de adaptación, por ejemplo, al estudiante para que él pueda comunicarse. Porque si él no se puede comunicar y no puede acceder, no va a poder aprender en igualdad de condiciones. Esa es la primera barrera que tenemos que superar. Las actitudinales, que ya hemos mencionado, y un apoyo, por ejemplo, puede ser espacios de sensibilización. Las curriculares idénticas es amplia, porque está en función a toda la parte, desde la propuesta curricular. Evaluaciones únicas por grado, por ejemplo, es alguna de las barreras que hemos visto en algunos casos. Y para eso se propone como apoyos, adaptaciones en procesos de evaluación. También casos particulares, como son los apoyos individualizados. Como dice ahí, estudiantes que se encuentran muy por debajo del nivel de desarrollo de la competencia. Es probable que este estudiante requiera una adaptación curricular, que es un apoyo educativo. Esa adaptación curricular debería de venir acompañada de un servicio de apoyo educativo que podría ser el SANE en la actualidad. Ahora, las adaptaciones curriculares son diversas también y son de manera individual. Se realizan por cada estudiante. Otro tipo de barreras, que puede ser también individual, son estudiantes con dificultades, por ejemplo, para escribir rápidamente lo que se encuentra en la pizarra. Entonces, si yo tengo, si identifico que existe una barrera ahí, ¿cuál podría ser el apoyo? ¿Uso de resúmenes e imágenes o uso de recursos audiovisuales? Si es que así, se requiere. Otra de ellas, pensada en las barreras organizacionales, dificultad en la continuidad de estudios. Hemos evidenciado que existe un estudiante que no puede continuar los estudios. Entonces, ¿cuál es el apoyo? La posibilidad de contener, que pueda participar en alguna estrategia o espacios de reforzamiento educativo. La diversidad de opciones de barreras y apoyos es amplia. Ahorita solamente hemos listado una suerte de ejemplos para poder situarnos a los diferentes tipos de barreras. Pero, como les digo, el objetivo final es poder llegar a cuáles son esos apoyos que se requieren para que los estudiantes puedan aprender en igualdad de condiciones. Entonces, hasta aquí nosotros hemos mencionado cuáles son precisamente estas barreras y apoyos que se han venido trabajando, cuáles son estas fuentes de información que se plantean también como posibilidades para el proceso de evaluación enmarcados en este nuevo decreto supremo que modifica el reglamento de la Ley General de Educación. Paola, te doy el pase para lo que continúa. Bien, muchas gracias, Yulisa. Muy claro y creo que, bueno, nos aporta bastante para poder justamente considerar estos aspectos cuando pensemos en evaluar o en recoger información sobre los estudiantes, ¿no? Bien, entonces, para cerrar este primer bloque, algunas ideas fuerza justamente que quisiéramos nosotros resaltar, que es cuál es el propósito de la evaluación formativa, ¿no? Entonces, justamente es contar con información. Esa información es para ayudar a los estudiantes, ¿no? Es para poder ayudarlos a progresar en el desarrollo de sus competencias. Eso implica justamente que nosotros podamos tomar las mejores decisiones. Evaluamos también o recogemos información de los estudiantes. Es importante que podamos conocer a los estudiantes para poder atender justamente la diversidad y brindar una educación pertinente, ¿no? Otra idea fuerza importante es el criterio pedagógico del docente, ¿no? O sea, nos demandan a nosotros docentes establecer qué, cómo y cuándo vamos a evaluar, considerando no sobrecargar al estudiante, ¿no? Y más bien siempre pensando en el estudiante y contar con la información que es necesaria, ¿no? Que nos va a demandar seguro priorizar y tomar decisiones. También nos implica o nos demanda el conocer las competencias, la profundidad, el conocer qué es lo que se espera aprendan los estudiantes, las capacidades, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, que un niño escriba con coherencia y cohesión o que un niño, por ejemplo, traduzca, ¿no?, acciones a expresiones numéricas, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Eso lo tenemos que comprender, ¿no? Para justamente con eso poder nosotros identificar qué es lo que hace el estudiante. Y finalmente, en relación a la evaluación de inicio de periodo, considerar que su propósito es identificar dónde están los estudiantes, qué es lo que ya saben hacer en relación a la competencia. Y por eso, uno de los referentes que usamos para ello son los estándares de aprendizaje. Muchas gracias, Paula y Yulisa, por la información que nos han compartido. Ha sido muy clara y muy precisa. Nos va, le va a servir, estoy seguro a los colegas que han estado muy atentos, escuchando, esta idea de que evaluamos desde un enfoque formativo, que tenemos que tener información sobre los estudiantes, conocer las competencias y también que toda decisión que tomemos de planificación tendría que responder a las necesidades de aprendizaje que identifiquemos y que cuando diagnosticamos, como ustedes ya lo han dicho, diagnosticamos al inicio de un periodo, no necesariamente al inicio del año escolar, de un trimestre, sino cuando vamos a iniciar una nueva intervención. Antes de iniciar el bloque 2 con la colega Marisol, queremos recordarle que todas las preguntas, como le dijimos al principio, para nuestras ponentes invitadas, pueden formularlas en el enlace que está colocado en la caja de herramientas de este evento. Ya están procesando algunas de sus preguntas. En el bloque 3 estaremos compartiendo con esas expertas esas preguntas. También estoy viendo que están consultando con respecto a la presentación. Ustedes, cuando lleguen la encuesta de satisfacción del presente webinar, van a tener acceso a la presentación. También se encuentra ahí en la página en la cual ustedes se encuentran. A continuación, tendremos la participación de algunos docentes a quienes les hemos formulado tres preguntas en el marco de la planificación curricular y su experiencia como mediadores del aprendizaje. ¿Qué planifican? ¿Para qué planifican? ¿Por qué planifican? Escuchemos lo que Eli, Cajamarca Cabello, Ruth Villar, Huachaca, Santiago Lorenzo, León Gamboa de la regional de Ayacucho nos compartirán sobre su experiencia de planificación. Yo como docente planifico situaciones significativas que retan a los estudiantes para el desarrollo de sus competencias y asimismo organizo los procesos de enseñanza y aprendizaje que respondan a las necesidades e intereses. Bueno, planifico el desarrollo de competencias de acuerdo a las necesidades e intereses de los estudiantes de acuerdo a, primeramente, de acuerdo al contexto, ¿no? Para ello nosotros siempre nos basamos en un calendario comunal para ver qué es lo que, qué intereses tienen nuestros estudiantes, qué es lo que desean aprender también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros diseñamos y organizamos acciones educativas para que podamos, de repente, cumplir de alguna manera durante el año escolar, ¿no? Planificamos para atender justamente esas necesidades que tienen nuestros estudiantes. Como sabemos, después de la pandemia, nosotros aquí en la institución hemos recibido estudiantes prácticamente con cuarto grado de primaria. Jóvenes que durante esta pandemia no han tenido apoyo y también no han tenido conectividad al internet en sus instituciones. Entonces, ellos tenemos una gran dificultad hasta con las operaciones básicas, ¿no? En matemáticas que no pueden desarrollar. Entonces, desde ahí empieza nuestra dificultad con los chicos y tenemos que priorizar esas necesidades que ellos tienen. ¿Por qué planificas? Planificamos porque hay una necesidad de que nuestro trabajo sea de manera organizada, ¿no? y tenga un propósito, una intencionalidad pedagógica que debe responder a ciertas características, necesidades, intereses de los estudiantes, ¿no? Considerando siempre algunas condiciones como las estrategias para el desarrollo de sus competencias, ¿no? Planificar es parte de la labor pedagógica de todo docente. ¿Y tú? ¿Cómo lo realizas? Para los docentes es siempre reconfortante escuchar y compartir parte de su práctica pedagógica. Como se dijo acá al principio, este es un diálogo entre colegas que estamos tratando de trabajar lo que es la evaluación diagnóstica y cómo está dentro del enfoque formativo que tiene la evaluación. Bueno, ahora iniciamos el segundo bloque. Marisol Molina, Marisol, luego de haber escuchado a los docentes, él y Hugo Santiago comentar acerca de la evaluación, ¿cómo utilizamos los resultados de la evaluación diagnóstica en la toma de decisiones de la planificación curricular? Marisol. Buenas noches con todos y con todas. Sí, Julio, justamente escuchaba muy atenta este compartir de los colegas, de los docentes y también recojo uno de los comentarios que hacía uno de nuestros colegas el día de hoy en el chat cuando Paola nos pedía que cerremos los ojos y pensemos, recordemos cómo es la evaluación. El usuario Presco decía, la evaluación en mi época era pasar una hojita, ya, esa era la evaluación, ¿no? Sin embargo, vemos cómo actualmente nuestros colegas tienen otro enfoque de la evaluación. Casi ellos coinciden incluso en la terminología que usan, tienen muy claro de que evalúa para favorecer el aprendizaje, para desarrollar competencias, ¿no? Entonces, incluso la planificación la hacen en base a situaciones, pero siempre vinculada a esa necesidad que han encontrado en sus estudiantes. Una necesidad que tiene en cuenta no solo los aprendizajes, sino muy enraizado el contexto en el que se encuentran sus estudiantes y las dificultades que vivencian día a día. Bien, en este bloque vamos a responder a una pregunta. ¿Cómo utilizamos los resultados de la evaluación al inicio de un periodo para realizar la planificación curricular? Paola y Yulisa nos compartían este proceso importantísimo al inicio de un periodo, o sea, no es que estamos tarde, por si acaso, porque por ahí leí eso, qué tarde nos están compartiendo. No, es al inicio de cada periodo que podemos realizar este proceso, no es solo al inicio del año escolar. Entonces, este proceso importantísimo de recojo de información ya lo tenemos y ahora que toca, ¿qué hacemos con esos resultados? ¿Los dejamos y comenzamos a trabajar nuestras unidades? No, hay un uso muy, muy importante de estos resultados. Empecemos viendo un caso. Por favor, siguiente lámina. Vamos a ver el caso de la profesora Noemí. Noemí es una docente del área de comunicación y además de recoger información sobre sus estudiantes del año anterior, también al iniciar las clases ha aplicado una situación evaluativa y ha recogido información sobre las competencias del área de comunicación. Entonces, ahí tiene, por ejemplo, el resultado de su aula en relación a la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Vemos ahí que sus estudiantes tienen distintos niveles de logro, ¿no? E incluso están ilustrados con colores distintos. De igual manera, están los resultados de la competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna y de la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, ya tiene los resultados de las competencias del área de comunicación. Pero cuando tenemos nosotros nuestros resultados, así como Noemí, surgen diversas preguntas, ¿no? Diversas dudas. Algunas de esas preguntas son, por favor, siguiente lámina. ¿Cómo hago para ayudar a mi estudiante para que transite al siguiente nivel? ¿Está en inicio? ¿Cómo lo ayudo a pasar a proceso? ¿Está en proceso? ¿Cómo lo ayudo a avanzar al siguiente nivel? Nosotros, maestros comprometidos, siempre preocupados porque nuestros estudiantes aprendan, es la preocupación más importante que tenemos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en el caso de Noemí, por ejemplo, que tiene las tres competencias del área de comunicación, se pregunta, y ahora, ¿en cuál de esas competencias necesitan más apoyo mis estudiantes? ¿Será en la competencia lee, en la competencia escribe, en la competencia se comunica, ¿cuál de ellas priorizaré o trabajaré las tres? Aparte de eso, ¿qué debo lograr en cada competencia en este año? ¿Cuál es mi meta, cuál es mi meta en el año, cuál es el propósito que yo busco lograr en la competencia? Y también, bueno, y en este año lectivo, ¿cómo distribuyo ese trabajo de las competencias del área de comunicación? Siguiente lámina, por favor. Todas las respuestas a estas preguntas, ¿no? ¿Qué competencia es donde necesitan mayor apoyo? ¿Qué debo lograr con respecto a la competencia? Todas estas preguntas tienen respuestas, y esas respuestas me llevan a realizar mi planificación. Es a través de la planificación que yo, detectadas esas necesidades, identificados estos resultados, entonces voy a poder plantear, plasmar esa atención diferenciada a través de mi planificación anual. Entonces, cuando yo planifico mis procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros sabemos, realizamos una planificación anual o de largo plazo, y también una planificación de corto plazo, ¿no? La planificación anual es principalmente determinar los aprendizajes que yo espero alcanzar al término del año. Eso es mi planificación anual. Pero siempre en base a qué? A esas necesidades de aprendizaje identificadas en la evaluación al inicio de un periodo. ¿Qué hago? Organizo secuencialmente mis procesos, cronológicamente también a través de periodos, dependiendo de cómo mi institución lo ha organizado, ya sea a través de bimestres, de trimestres, o incluso por unidades, ¿no? De forma estratégica durante todo el año escolar. La planificación anual es entonces una mirada panorámica del año lectivo, pero es una mirada también flexible, ya que no vamos a poder prever, colegas, todas las situaciones que van a emerger a lo largo del año. Y, por ejemplo, lo estamos vivenciando ahora, ¿no? No veníamos, no podíamos adivinar de repente estas lluvias, no podíamos adivinar las situaciones que se podían suceder más adelante. Entonces, esta hipótesis de trabajo puede ser reajustada, puede ser modificada a lo largo del año lectivo, ¿no? Por eso es que es flexible. Es sumamente importante que nosotros, colegas, conozcamos con claridad qué se espera que logren nuestros estudiantes hasta el término del año. Es decir, esto implica que nosotros comprendamos a cabalidad las competencias, las capacidades, los estándares de aprendizaje y que pongamos en juego para ayudar a transitar a nuestro estudiante, pongamos en juego nuestros conocimientos pedagógicos, didácticos y disciplinares. Entonces, al inicio del bimestre, por ejemplo, o de un trimestre, o incluso de una unidad si se requiere, recogemos esta información de los estudiantes para saber cómo están en el nivel de logro de la competencia en este periodo, ¿no? Entonces, recalco, no es solo al inicio del año escolar, sino al inicio de un periodo. Se puede dar varias veces durante el año lectivo. Y también ya lo hemos escuchado con mucha claridad, incluso brindándonos herramientas a Yulisa, de que debemos recoger información, no solo de las necesidades de aprendizaje, ¿no? Sino también de las barreras educativas, de las características de nuestros estudiantes, porque toda esta información va a sumar, va a sumar para que nuestra planificación y los procesos que nosotros trabajemos con nuestros estudiantes tengan mayor pertinencia. Siguiente lámina, por favor. Entonces, con los resultados de la evaluación del inicio de periodo, yo puedo, por ejemplo, plantear el propósito de aprendizaje, ¿ya? ¿Cómo puedo reajustar ese propósito? ¿Cómo uso estos resultados en el propósito de aprendizaje? Por ejemplo, pensemos que Noemi, para la competencia, escribe diversos textos. Ella ya tenía su planificación previa, ¿no? El director le había pedido el año pasado, en diciembre, que presente ya una planificación y ya para esta competencia había planteado trabajar, por ejemplo, fortalecer la capacidad vinculada a la organización y el desarrollo de ideas en forma coherente y cohesionada, ¿no? Que es una de las capacidades de la competencia. Sin embargo, ahora que ha recogido la información sobre la competencia, escribe, ha identificado la necesidad de los estudiantes y se ha dado cuenta que en realidad sus estudiantes no pueden o tienen dificultades para adecuar el texto a la situación comunicativa. Entonces, ¿qué toca? Toca hacer ese reajuste en su planificación y tener claro que el propósito de aprendizaje que tiene que trabajar en su planificación Noemi es justamente esta capacidad, adecuar el texto a la situación comunicativa. A esa capacidad tiene que hacerle el énfasis, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos usando los resultados de la evaluación para plantear un propósito pertinente, adecuado, que responde a las necesidades de los estudiantes. Siguiente lámina, por favor. Estos resultados también me van a servir para que yo diseñe una situación significativa y que incluso las actividades que plantee respondan a las necesidades de mis estudiantes y al nivel real de desarrollo de la competencia. ¿Por qué? Porque si yo conozco sus intereses, sus motivaciones, entonces puedo plantear problemas o puedo plantear casos, desafíos que guardan relación con estos intereses y con el contexto en el que se encuentran. Por eso, colegas, esta primera etapa es importantísima. Siempre el recojo de la información para planificar de manera acorde a las características de los estudiantes. Siguiente lámina, por favor. ¿Y qué otro uso le puedo dar a los resultados de la evaluación? También me sirve para seleccionar y para diseñar o diseñar, por ejemplo, materiales educativos o incluso elegir espacios adecuados para el desarrollo de las competencias. Si considero las características de mis estudiantes, las barreras educativas que yo he identificado, podemos seleccionar, podemos diseñar diversos materiales. En el área de comunicación, por ejemplo, podríamos utilizar textos con distintos tamaños de letra. De repente tengo algunos estudiantes que tienen dificultad para leer y yo he detectado que hay problemas de visión. Entonces, estos textos pueden tener imágenes, letras más grandes. También pueden ser textos con diversos niveles de complejidad y que no necesariamente siempre tienen que ser físicos. Pueden ser también digitales. Pueden ser de repente audios, lecturas leídas y que son grabadas. Entonces, pueden escucharlas o pueden ser videos o usar recursos tecnológicos. Claro, en este caso es muy importante, cuando vamos a usar la tecnología, tener en esta caracterización de mi aula y de mis estudiantes, conocer las condiciones con las que cuentan. Tienen conectividad, tienen redes telefónicas, manejan redes sociales. Entonces, ahí es muy importante esa caracterización de mis estudiantes. Igual, en relación a los espacios educativos, ¿no? Si las necesidades de mis estudiantes son, por ejemplo, que son bastante tímidos, callados, entonces yo puedo buscar otros espacios, sacarlos del aula, para que ellos encuentren espacios más amplios, para que interactúen. Puedo buscar, dependiendo de los lugares con los que yo cuento, una biblioteca, un patio, áreas verdes, o incluso espacios con los que cuente la comunidad en la cual se encuentran los estudiantes, ¿no? Otro uso, siguiente lámina, por favor. Otro uso que le puedo dar a los resultados de la evaluación es para seleccionar estrategias. Con la información de las barreras, de las características, es decir, de sus fortalezas, de sus dificultades, yo voy a poder elegir estrategias para cada una de las competencias, ¿no? Pueden ser a través de material concreto, pueden ser dramatizaciones, la vivenciación, la simulación, el juego de roles, si cuentan con recursos tecnológicos, de repente hasta puedo aplicar estas sesiones, estas clases invertidas, u otras que sean pertinentes, ¿no? Y también, siguiente lámina, por favor. ¿Puedo usar los resultados de la evaluación para planificar el tiempo? Sí, porque el tiempo no va a ser igual para todos, ¿no? En esos resultados que tiene Noemi, por ejemplo, vemos que hay un grupo que está en un nivel en proceso, hay otro grupo que está en un nivel logrado, entonces, si bien va a ser una misma experiencia que la que yo voy a brindar, una misma oportunidad de aprendizaje, una misma situación, la que voy a plantear a todo el grupo, es un nivel de exigencia, entonces, dependiendo de esas fortalezas y de esas dificultades, yo puedo brindar tiempos diferenciados a cada grupo, ¿no? Entonces, el tiempo va a ser siempre flexible, ¿no? Y también deben responder a la naturaleza de las actividades que yo estoy, que he previsto, ¿no? Y tener en cuenta, ya sabemos, ahora nos planteaba Yulisa, sobre todo el estilo, el ritmo de cada estudiante, ¿no? Entonces, también quisiera hacer alusión a que cuando menciono el tiempo, es importante y a veces, bueno, algunos no lo tenemos en cuenta, el tiempo que se necesita para los procesos de retroalimentación y de evaluación, ¿no? Eso va a permitir tener los espacios necesarios para seguir apoyando a nuestros estudiantes, acompañando en el tránsito de un nivel a otro en el desarrollo de sus competencias. Yo quisiera recalcar este Julio dos ideas fuerza, ¿sí? Por favor, dos ideas fuerza, ¿ya? La primera que es en relación a la relación que existe entre la evaluación y la planificación. Hay una estrecha relación, colegas, entre evaluar y planificar. No podemos evaluar, tener nuestros resultados y dejarlos de lado. Y otra cosa es mi planificación, un documento que voy a entregar al director, al especialista. No, hay una relación inherente, estrecha. Los resultados de la evaluación dan cuenta de las necesidades de los estudiantes. Esa es la información valiosa que yo obtengo. Es decir, me dice cómo están en sus competencias. Y a partir de esas necesidades identificadas, yo planifico. Planifico para ayudarlos a transitar al siguiente nivel. Esa es la primera idea fuerza, esa relación estrecha entre la evaluación y la planificación. Y la otra idea fuerza es cómo uso estos resultados de la evaluación. Ya hemos visto que cuando yo tengo los resultados, llega el momento de mi toma de decisiones. Por ejemplo, al determinar cuál va a ser mi propósito de aprendizaje, qué estrategias voy a utilizar, qué actividades, por ejemplo, entre muchas otras decisiones. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ti, Marisol. Muy clara también tu presentación respecto al uso que le damos a la información que se obtiene con la evaluación diagnóstica. Entramos ahora al tercer y último bloque de este evento y vamos a compartir con las ponentes invitadas, con Paola y con Yulisa, algunas preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través del enlace que les indicamos. También les volvemos a indicar que la presentación que han visto, tanto la de Paola y Yulisa como la de Marisol, van a poderla descargar, tener acceso a ella al contestar la encuesta de satisfacción de este seminario virtual. Paola y Yulisa, hemos tenido estas preguntas, hemos seleccionado las que se han repetido más veces en los colegas. Estas preguntas que te las vamos a plantear y que le tomamos un tiempo para que las puedan responder. Primero es, ¿la reflexión sobre la evaluación diagnóstica solo es necesaria al inicio del año lectivo? Una. En el caso de secundaria, dice, ¿cómo aplicar la evaluación si tienes bajo tu responsabilidad bastantes estudiantes? Yo creo que soy profesor de secundaria, teníamos 120, 80, 90 estudiantes, no todos hemos hablado, sino por secciones. Luego, la tercera pregunta es, ¿la evaluación que se plantea sería trimestral o bimestral? Y una última, que en referencia a la evaluación formativa, ¿dónde quedan los desempeños? Esas preguntas, Paola y Yulisa, si les pudieran contestar, comentar. Claro, Julio. Gracias. Gracias por las preguntas también. Han estado atentos a la presentación. Bueno, sí, mira, sobre la primera pregunta, si la evaluación diagnóstica solo es necesaria al inicio del año lectivo, pues no, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ir diagnosticando periódicamente, ¿no? Cómo están nuestros estudiantes, qué es lo que ella sabe en relación a las competencias. O sea, no solamente es hacer este diagnóstico al inicio del año, ¿no? Es como si fuéramos al médico y el médico, bueno, acoge información, después esa información la analiza, hace un diagnóstico. Pero luego, durante el proceso, también vuelve, en ciertos momentos, a volver a acoger información, a analizar y a volver a diagnosticar, ¿no? Cómo vamos yendo, cómo estamos en ese momento. O sobre distintos aspectos que no fueron considerados quizás en un inicio. Luego, sobre el caso este de secundaria, ¿no? Que no solamente sea en secundaria, a veces también en primaria, cuando hemos, en algún momento, quizás, asumido varias secciones o grados, ¿no? En relación, quizás, si es que ha habido polidocencia en algún caso, nos ha pasado que tenemos a nuestro cargo muchos estudiantes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar? Imagínense en primaria que tenemos que evaluar más competencias, pero aún así en secundaria, cuando somos de un área perigual, tenemos gran cantidad de estudiantes. Entonces, ahí, yo, no es que tenga la receta, ¿no? Para poder hacerlo perfecto, pero sí quizás algunas pautas. Una es bastante organización, ¿no? Orden. Tener claridad sobre qué vamos a evaluar. O sea, están muy seguros porque a veces, si nos metemos en las evidencias, nos podemos perder y poder dedicar mucho tiempo, ¿no? Y esfuerzo, quizás, evaluar cosas que no necesariamente hemos identificado como necesarias. Podemos evaluar por grupos también, o sea, plantear situaciones, actividades que podamos nosotros, los chicos, mirar el desempeño, la actuación que tienen a nivel grupal y nosotros ir tomando nota de cómo ellos van demostrando ciertos desempeños, ¿no? A través de algún instrumento, un teco-teco, alguna ficha de observación o el cuaderno, ¿no? Que de campo, que nosotros vamos registrando algunos desempeños que ellos van dando, ¿no? Esto de los grupos ayuda mucho porque no es que yo, de repente, me lleven muchas evidencias tangibles, ¿no? Las 120 cartas que han elaborado los estudiantes para revisar o para evaluar, sino más bien quizás plantear alguna situación donde más bien vea el desempeño en alguna actuación, ¿no? Va a depender mucho de qué es lo que queremos evaluar, ¿no? Entonces, podría ser también por ahí, ¿no? Entonces, creo que es mucho también el tema, como les digo, de organizarse, de tener claridad sobre qué es lo que vamos a recoger y poder priorizar, ¿no? Porque quizás tenemos muchas cosas que recoger, mucha información, pero no todas las vamos a recoger porque también no sería muy posible, ¿no? Con la cantidad de estudiantes que tenemos en este momento. Entonces, ¿cómo vamos seleccionando lo prioritario, lo importante, no? Y después vamos a ir recogiendo información de los estudiantes, o sea, no es que ahí se va a acabar. La evaluación que se plantea sería trimestral o bimestral. Habíamos hablado que se plantea esta evaluación al inicio de un periodo o quizás previamente a iniciar alguna unidad de aprendizaje o alguna unidad didáctica, ¿no? Va a depender la escuela cómo organiza estos periodos, ¿no? Hay escuelas que lo organizan por bimestres, otras por trimestres. Entonces, de acuerdo a la decisión que tome la escuela, pues se podrá hacer esta evaluación, ¿no? Si es trimestral, pues al inicio de cada trimestre o en su efecto si es bimestral, ¿no? Y luego, en relación a los desempeños, ¿no? La evaluación formativa, ¿dónde quedan los desempeños? Entonces, nosotros hemos puesto mucho énfasis en esta presentación, sobre todo por este tipo de recojo de inicio de periodo, porque queremos saber en dónde están los estudiantes, qué es lo que hacen en relación a la competencia, ¿no? Y lo que nos da bastante información de ellos son los estándares de aprendizaje, ¿no? Porque están en niveles de progresión. Pero nos podemos ayudar con los ejemplos de desempeños que tenemos en los programas curriculares también para poder identificar justamente estos desempeños más específicos, ¿no? Porque justamente los desempeños de los programas son aquellas descripciones más específicas del nivel de desarrollo de la competencia que está planteado en los estándares. Entonces, si nos ayuda también para poder analizar, ¿no? Las evidencias, analizar lo que hace el estudiante, las producciones, sus actuaciones, también los podemos usar. Pero recordemos que son ejemplos de desempeño, ¿no? Son todos los desempeños que nos pueden dar luz del estándar, ¿no? Entonces, podemos ir utilizándolos también. Bueno, eso se realizó. No sé si ahí Yulisa quiere agregar algo más. Esas serían un poco las respuestas así puntuales que podríamos dar. Muchas gracias, Paola. Yulisa, Marisol, también de esta manera vamos llegando al final de nuestros bloques. ¡Gracias!